Buenos días a todos los asistentes. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Franco Berardi, también conocido como BIFO. Es un honor tenerlo con nosotros, profesor Berardi. Gracias por aceptar la participación en este seminario de la Universidad del Cauca. Franco Berardi es doctor en filosofía de la Universidad Alto, Finlandia. Es filósofo, activista y escritor de docenas de libros y ensayos y artículos. Sus trabajos se enfocan en el rol de los medios de comunicación y la tecnología de la información en el capitalismo postindustrial. Concibió y lideró la creación de los medios de comunicación alternativos más importantes de Italia, como el fancine Atraverso, Radio Alice y TV Orfeu. Impartió clases en la Academia de Bellas Artes de Milano, Italia, durante 12 años y fue docente invitado en varias universidades de todo el mundo. ha colaborado en numerosas revistas académicas internacionales y sus obras se han traducido a múltiples idiomas, siendo The Second Coming de 2019 la más reciente. La ponencia tendrá una duración de 45 minutos. Los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom y al final de la intervención se seleccionarán y socializarán dos de ellas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia, hemos creado un formulario que todos deberán llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencia del seminario. El enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Le damos entonces la palabra a Franco Berardi para la presentación de su ponencia. Bienvenido, Franco, y adelante. Muchas gracias César y muchas gracias a todos los participantes en esta reunión. Lo siento mucho y sinceramente que no puedo ser con vosotros físicamente. Nunca he sido en Colombia y nunca he sido en vuestra región y me gustaría mucho pronto visitarnos. ¿De qué hablamos? Hablamos de algo que en mi sentido tiene mucho que ver con un futuro que ya existía, de que ya los síntomas existían en el pasado, pero ahora se hace muy claramente, muy brutalmente innovador o catastrófico. Es decir, tenemos que ser conscientes que no saliremos de la crisis profunda que la pandemia ha producido. no saliremos de esta crisis si no inventaremos formas nuevas de vida, de producción, de consumo, de relación. Eso creo que es como devenido un lugar común. Todos, de una manera o de la otra, lo perciben, lo saben, lo dicen. Pero a mí me interesa entrar en la dimensión del nuevo partiendo de lo que estamos perdiendo, perdiendo de lo que se está disavaneciendo. Lo que se está disavaneciendo en mi sentido es, antes de nada, el poder, la potencia que fue característica de la época moderna. Entonces tenemos que analizar, comprender qué fue, qué ha sido el núcleo de esta potencia y al mismo tiempo tenemos que imaginar cómo la evolución de la cultura humana puede salir de la potencia moderna inventando una forma nueva de organización social y de relación con la naturaleza. El título de mi ponencia es, estamos saliendo del paradigma Protágoras. ¿Qué es el paradigma Protágoras? Todos se acuerdan que el filósofo griego Protágoras dejó algunos fragmentos y entre estos fragmentos y entre estos fragmentos puede ser que el más conocido es justamente el fragmento que a mí me interesa en este momento. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que existen porque ellas existen, y de las cosas que no existen porque ellas no existen. El núcleo de este fragmento es que no hay una medida absoluta, medida en un sentido muy amplio, no hay un valor absoluto de nuestra actuación, de nuestra producción, de nuestro pensamiento, no hay un valor absoluto, no hay una medida absoluta porque no hay una fuente de la vida que vivimos, no hay una fuente de la realidad que conocemos. Un filósofo italiano del siglo XV contó una historia que filósoficamente muy carga del sentido, Pico de la mirándola. Pico de la mirándola, este filósofo en un texto que se llama Horatio de dignitate hominis, discurso sobre la dignidad del hombre, y en este texto dice que cuenta que Dios pasó una semana creando el universo. Creó las estrellas porque tenía una idea precisa de lo que los animales feroces son, creó las flores y el océano y muchas otras cosas porque tenía una idea precisa de lo que las cosas significan. Y en el último día se acuerda que tenía que hacer la cosa más importante de todas, es decir, tenía que crear el hombre. Pero se dio cuenta del hecho que en su bolsa, en su bolsillo, no había ninguna esencia, ningún archetipo, ninguna idea de lo que este hombre tenía que ser. ¿Qué hacer? Dios, que era un tipo fantasioso, tomó algún material, creó este cuerpo de Adán y le dijo, Amigo mío, yo no sé quién eres, no te tengo en mi cabeza, entonces tienes que decidir tú mismo qué quieres ser. Es el comienzo, de un lado, claramente, es el problema del libro albedrio que vemos nacer en el pensamiento de Pico, de la mirándola, pero del otro lado hay una referencia no explícita pero clara al fragmento de Protágoras. No hay una medida, no hay una fundación ontológica de lo que va a ser, de lo que puede ser la evolución, la historia de este cuerpo, de esta criatura. Bueno, entonces el hombre es la medida de todas las cosas. Esta idea, que es concebida hace 2.500 años, esta idea tomó una fuerza enorme a partir del humanésimo y fue como una guía, una dirección de todo el esfuerzo que llamamos modernidad. La historia de la modernidad, la historia de la modernidad, se funda sobre esta premisa del libro albedrio y al mismo tiempo se organiza que el hombre es la medida de las cosas que el hombre mismo produce y de las cosas que el hombre puede conocer. En el siglo siguiente, en Italia, donde muchas cosas se pasaban en los siglos del humanismo, no como hoy, hay un otro filósofo que conocemos muy bien, como se podría decir, como el fundador de la cultura política moderna. Este filósofo es Nicolón Machiavelli. Y Machiavelli es importante porque su tarea, su misión principal, es definir la acción política como creación de poder sobre las cosas, de poder sobre la naturaleza, de poder sobre los hombres. En el libro más conocido que se llama El Principe, al parado número 25, Machiavelli dice una cosa impresionante para claridad y para ambigüedad al mismo tiempo. dice que la tarea del príncipe, el rol del hombre político, del hombre poderoso, consiste en submettir fortuna, que es femenina. Submettir fortuna. Fortuna significa, y en el sentido latino que Machiavelli utiliza, fortuna significa la impredicibilidad de los acontecimientos, la imprevedibilidad de lo que constituye el desarrollo histórico, la relación con la naturaleza. Entonces, Machiavelli funda la idea que ha sido verdaderamente el alma, la inspiración de lo que la política moderna ha sido, ya lo podemos ver en las palabras de Machiavelli. Detrás de, si olvidamos, si renunciamos a expresar un juicio moral sobre las palabras de Machiavelli, pero tenemos que bien contextualizarlas, estas palabras, porque yo creo que hoy, en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del nuevo milenio, las palabras, la intuición, la afirmación de Machiavelli acaba de ser verdadera. Y al mismo tiempo, acaba de ser verdadera también la afirmación de Protágoras, porque estamos saliendo de una condición en la cual el hombre es la medida de todo lo que que determina su historia misma. En la época moderna hemos creído con buena, con una buena razón, con algún fundamento, hemos creído que el libro albedrío significa que no hay, que el futuro no está escrito. Y al mismo tiempo hemos creído con esta afirmación machiavelica del carácter dominador y masculino del poder del poder politico, hemos creído que el poder político, la política como técnica del poder se funda sobre este predominio sobre la impredecibilidad femenina del mundo. con que interactuamos. Lo que está pasando en las últimas décadas y que precipita hoy durante la pandemia es un cambio fundamental. El cambio que podemos identificar diciendo que la dimensión que determina la vida de los seres humanos no es no es no sigue siendo la dimensión que el hombre puede mensurar, medir. de repente entramos en una condición en que partículas invisibles muy pequeñas que escapan a la visibilidad del hombre está destrozando la vida cotidiana de todo el planeta. está cambiando las relaciones económicas sociales proxémicas eróticas de la vida de la vida humana. El demasiado pequeño pero si lo pensamos en las últimas décadas nuestra atención ha sido captada cada vez más por fenómenos como el calentamiento global por ejemplo fenómenos que traspasan que van más allá de la comprensión y de la reducción intelectual y política de van más allá de la potencia de la voluntad demasiado grande es el global warming el calentamiento global demasiado pequeño es el virus que se difunde en el mundo. No es tan nuevo lo que yo estoy diciendo lo creo que siempre naturalmente el demasiado pequeño ha existido y las estrellas el universo y la dimensión planetaria siempre han sido demasiado grandes para ser submetidas a la potencia de la voluntad humana pero la modernidad ha sido si puedo expresarme así ha sido como la determinación de un espacio que es un espacio en el cual el poder puede ejercitarse y esta dimensión que hemos llamado política es una dimensión en la cual la voluntad humana es verdaderamente poderosa y la inteligencia humana verdaderamente logra conocer de manera que permitir a la voluntad de actuar naturalmente había en la modernidad había la peste había los contagios había la fuerza sobrehumana de los acontecimientos atmosféricos claro que sí pero la dimensión mediana la dimensión en que el hombre la voluntad y el conocimiento humano podían gobernar la palabra gobierno es central para entender la actuación política moderna gobierno es una palabra que deriva del griego y que significa algo como el cerebro el gobierno es un cerebro que es capaz de conocer y voluntariamente dominar modelar submetir la imprevisibilidad de los acontecimientos hasta cuando a un cierto punto los acontecimientos decisivos escapan a la dimensión de la medida humana en un libro de 1962 que se llama la antigüedad del hombre no sé si está traducido en castellano creo que sí el autor se llama Gunther Anders es un autor alemano judío alemano que ha sido también compañero marido de Anna Arendt a un cierto punto de su vida en este libro la antigüedad del hombre la antiquity of man en este libro Gunther Anders habla del efecto que produce sobre nuestro sentimiento sobre nuestra sensibilidad la existencia de la bomba nuclear Hiroshima Nagasaki han sido para como naturalmente Auschwitz han sido para Gunther Anders una ruptura fundamental en la historia humana sobre todo porque crean una condición nueva en la cual el hombre pierde su poder su potencia su capacidad de determinación voluntaria y consciente esta ruptura que Anders teorizó en los años 50 y 60 el libro ha sido publicado en el 1962 me parece esta nueva condición es una condición que ha marcado subterráneamente las décadas de la tarda modernidad del tardo capitalismo hasta cuando a un cierto punto esta salida de la evolución humana desde el espacio del gobierno se manifestó de manera evidente la aceleración económica cultural comunicacional producida por la convergencia de la economía neoliberal con los medios comunicacionales hiper veloces de la red digital esta convergencia ha creado una condición en que cada vez más nos estamos cuenta del hecho que algo ha escapado a nuestra capacidad de decisión cada vez más los pueblos del mundo se dan cuenta del hecho que su decisión política no vale nada como los griegos por ejemplo los griegos no los griegos de protágoras los griegos de alexis cipras el pueblo griego que en el año 2015 decidió 62% de no aceptar el memorándum financiero impuesto por la Unión Europea y 62% votó y no a este memorándum el día después Alexis cipras que era el primer ministro de Grecia y que había propuesto el referéndum sobre el memorándum mismo cipras fue obligado ir a Bruxelas y decir me rindo nos rendimos aceptamos elaborando un porqué nadie lo ha obligado de manera violenta a hacer esto simplemente cipras se ha dado cuenta del hecho que la voluntad política no significa nada contra los automatismos técnicos y lingüísticos de la máquina financiera global esa es la verdad que la experiencia la humillación del pueblo griego significa intento insistir sobre la palabra humillación porque yo creo que no entendemos nada de lo que se está pasando de lo que está pasando en el mundo después 2006 si no pensamos a la centralidad de la palabra humillación que es la humillación al final es la obligación de reconocer que no somos lo que pensamos de ser y que los otros ven muy bien que no somos lo que pensábamos de ser yo creía de ser poderoso al contrario una experiencia me muestra claramente frente a todo el mundo que no soy poderoso soy impotente impotencia humillación venganza en mi sentido estas son las palabras los conceptos que nos permiten de entender lo que está pasando en el mundo lo que está transformando la vida de las poblaciones en un infierno el infierno de un nuevo fascismo puede ser pero la palabra fascismo no me suena el fascismo ha sido la agresividad gloriosa jovenil llena de fuerza y de agresividad del pueblo blanco que era o creía que ser realmente dominador el fascismo histórico ha sido un fenómeno de jóvenes un fenómeno de conquistadores que invadían los territorios coloniales que creían llevar consigo una civilización progresiva inarrestable no es esa descripción descripción no funciona si pensamos al 71 millones de personas que han votado para Trump no funciona si lo paragonamos al racismo contemporáneo el racismo contemporáneo la agresividad autoritaria machista y racista en nuestros días no es un fenómeno de jóvenes es un fenómeno de viejos yo sé que muchos jóvenes han votado para Trump y creen en los valores del nacionalismo del machismo no sé pero son jóvenes viejos son jóvenes que saben muy bien que no son no son destinados a un futuro de expansión son jóvenes que temen que son temblorosos pensando a la precariedad a la impotencia de su presente y de su futuro la impotencia es la fuerza que domina y que determina una identificación de tipo agresivo esa es un poco la situación en la cual nos encontramos ¿por qué? ¿por qué la por qué nuestra mente nuestra mente política nuestra voluntad no logra dominar las fuerzas que dominan hoy que son fuerzas demasiado grandes y son fuerzas demasiado pequeñas la la dimensión en que la política la voluntad política tenía una potencia es una dimensión que ha desavanecido y lo que queda es la percepción de impotencia frente a fenómenos como el calentamiento global frente a fenómenos como la pandemia fenómenos que escapan a la voluntad política entonces para terminar mi charla intento de conectarme al sentido general de las jornadas de discusión sobre arte y alteridad ¿por qué yo creo que el lugar que un tiempo en el tiempo moderno fue el lugar de la política como técnica del gobierno este plazo tiene que ser ocupado por otras técnicas o por otras artes puede ser y yo creo que estas técnicas estas artes son esencialmente la 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 psicoanálisis la yo prefiero decir la schizoanálisis es decir una psicoanálisis desde el punto de vista de la subjetividad misma en su tendencia esquizoide en su tendencia a la multiplicación de los sentidos psicoanálisis y y contemporáneamente al mismo tiempo es la fuerza del arte la fuerza de la de la poesía la poesía como creación de un ritmo de un retornel de una manera nueva para vincular nosotros con la naturaleza con el cosmos con nuestro cuerpo con el cuerpo de los otros la palabra gobierno desapareció un poco desde el léxico mismo de la política no se habla tan de gobierno se habla de gobernancia governance la gobernancia no es como el gobierno el gobierno es la actuación de una voluntad consciente es el cerebro que domina la realidad la gobernancia es un sistema de automatismos técnicos y lingüísticos que se introducen al interior del cuerpo social de la mente social de la vida cotidiana los automatismos financieros por ejemplo los automatismos mediáticos los automatismos producidos por fenómenos que no podemos controlar que no podemos gobernar entonces como podemos salir de una condición que se hace cada vez más una condición peligrosa de sufrimiento psíquico pero también de violencia política sexista ¿cómo podemos salir de una condición en que nuestra impotencia alimenta nuestra humillación y nuestra humillación se manifiesta como venganza agresiva ¿cómo lo podemos? yo creo que hay un problema de medida de encontrar una medida diferente y me refiero para terminar verdaderamente porque tengo tres minutos si no me equivoco una condición de espasmo caosmico espasmo espasmo es una palabra médica en el idioma médico espasmo significa una aceleración dolorosa de los muslos del cuerpo de la mente misma claramente hemos vivido una aceleración extrema de la información de la producción de la de la de las formas de vida cotidiana esta aceleración ha sido impulsada por por el intento capitalista de de acelerar nuestra producción productividad física y sobre todo mental esta aceleración ha producido está produciendo un verdadero espasmo una convulsión al mismo tiempo pero Guattari nos dice que este espasmo es un espasmo caosmico caos y osmosis son son las dos palabras que utiliza Guattari que funde junta Guattari un espasmo que está determinado por el caos y que se puede solucionar que se puede superar solo a través de una nueva osmosis de una nueva relación sintónica entre el organismo y la naturaleza el organismo y el tiempo el organismo y los cuerpos los otros cuerpos yo creo que estamos en el lleno manifestarse de un espasmo este espasmo se presenta como caos el caos que es el caos el caos no es algo que existe en el mundo no es algo natural real de objetivo el caos es la relación entre la mente humana el cerebro humano y la realidad en su aceleración cuando la realidad se hace demasiado compleja cuando la realidad se hace demasiado veloza a este punto hablamos de caos porque nuestra mente no logra ni entender ni actuar de manera coherente en la explosión acelerada lo que nos necesitamos es una nueva elaboración del caos porque cuando vivimos en el caos es estúpido hacer la guerra el caos no se puede eliminar con la guerra el caos se alimenta con la guerra lo que tenemos que hacer es interpretar el caos es encontrar el sentido el mensaje que el caos está llevando está comunicando que la pandemia está comunicando y ¿quién puede interpretar el caos en que estamos viviendo? La poesía antes de nada la poesía que es creación de retornelos de formas linguísticas relacionales visuales sonoras que elaboran el caos y al mismo tiempo naturalmente la psicoanalisi una psicoanalisi que tiene que renovarse hoy porque está claro que la pandemia es un trauma un trauma global y este trauma que es un trauma psíquico un trauma que disturbia la sexualidad del pensamiento la afectividad las relaciones la percepción del cuerpo del otro esta condición necesita un nuevo una nueva forma un nuevo pensamiento psicoanalítico y una nueva poesía bueno yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir o puede ser que no pero todo lo que me acuerdo que tenía que decir muchas gracias por escucharme y soy a esta disposición muchas gracias Bifo por esa conferencia tan lúcida y vibrante diría yo que nos deja pensando en muchas cosas voy a leer algunas de las preguntas que se han suscitado aquí en el chat de Carlos Quintero pregunta de qué manera esa idea de superioridad está vinculada al pensamiento occidental diferente a los pensamientos no occidentales a partir del mito cosmogónico de la religión judeocristiana respondo inmediatamente no si quieres leo no 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 como prefieres yo yo preferiría que respondas y luego leo la siguiente pregunta no claramente no no intendo negar que el 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 sentido de de superioridad de una manera o de la otra se presente en muchas otras culturas por ejemplo sería útil hoy sería muy útil urgente analizar la auto percepción de la cultura china en la mezcla muy especial de confucianésimo y de taoísmo y en los efectos que que están produciendo hoy en en esta dimensión entonces hay formas diferentes de percibir la superioridad en culturas diferentes el etnocentrismo no es naturalmente una particularidad solo europea o solo occidental o solo blanca pero la diferencia es que el suprematismo blanco se ha ha pudo dotarse de herramientas para la eficacidad de la pretendida de la pretendida superioridad hay una superioridad técnica funcional que ha sido trasladado en superioridad pretensión de superioridad económica política y cultural claramente la herencia judeo cristiana es decir una relación privilegiada con Dios ha actuado de manera decisiva en la en la en la dominación blanca y occidental desde desde el comienzo de la modernidad no podemos desvincular el proyecto colonizador y suprematista de los españoles o de los ingleses etcétera de los europeos no lo podemos desvincular de una de una de una idea esencialmente religiosa de de ser la raza electa eso es el problema claro bueno hay otra pregunta que dice la inteligencia artificial en un futuro podría superar al hombre como medida de todas las cosas el mundo hoy necesita que Estados Unidos deje de ser el país dominante para que pase por ejemplo al de China que podría pasar con el desarrollo de la humanidad al haber un cambio de eje político claramente en el pensamiento técnico contemporáneo y particularmente en la concepción misma de la inteligencia artificial hay un intento que ha sido muchas veces exitoso un intento de encontrar o de crear una medida que no sea humana que no sea solo humana por ejemplo he dicho antes que el virus es una realidad física demasiado pequeña para el ojo del hombre pero el hombre ha creado herramientas microscópicas que le permiten ver lo que no se puede ver con el ojo natural y al mismo tiempo toda la historia de la técnica en el régimen capitalista es un intento de recuperar la potencia que hemos perdido a través de una amelioración de las herramientas herramientas técnicas pero pero lo que probamos como ha dicho Gunther Anders en el libro que he citado antes la potencia misma de la técnica es decir de algo que hemos producido con nuestro cerebro se presenta a nuestros ojos como una potencia demisurada no olvidamos que Carlos Marx haya en su tiempo hablado de esta desmisura que él llama hegelianamente alienación la fuerza de los productos técnicos son productos de la mente humana se presentan a la mente humana como dominadores porque el capital ha alienado la fuerza misma de la inteligencia del cerebro y de la técnica es muy interesante yo creo puede ser que es la cosa más interesante de todas intentar imaginar cuál podrá ser a nivel político a nivel geopolítico la relación entre la cultura china y la cultura occidental en la Azteca Tascadienes yo tengo la impresión que conociendo poco no bastante la cultura china pero pero voy leyendo un montón de cosas que me permitan no conociendo el idioma que me permitan de entender algo me parece que la la el vantaje que la China hoy posee no es solo un vantaje geopolítico y también sobre todo un vantaje cultural de un lado me parece que la la pulsión individualista que en el bien y en el mal ha dominado la cultura occidental hoy se determina como una reacción humillada frente a la potencia colectivizante de la técnica y de la inteligencia artificial entonces vivimos en una condición de rebelión contra el poder colectivizante de la técnica y al mismo tiempo vivimos en una condición de caos creciente debido a esta ambigua buena y mala rebelión cultural el mismo no se pasa no pasa en China me parece lo que me parece de entender es que el escándalo que los occidentales manifestan frente a fenómenos como el sistema de crédito digital obligatorio que llega a conocer a valorar a juzgar a condenar hasta las acciones mínimas de la vida cotidiana gracias al reconocimiento facial o gracias a la actividad misma que los ciudadanos hacen en la red esto esto no produce mínimamente un efecto de rechazo y de escándalo en la mente en la medicina yo creo tenemos que estudiar algo de antropologicamente muy profundo yo creo que es difícil de sintetizarlo acá pero yo creo que la mente china para cuestiones que están vinculadas con la relación entre comunicación escrita y comunicación oral al aprendizaje y a la memorización de signos gráficos y de signos fonicos la mente china tiene una disponibilidad cognitivamente muy fuerte a la colectivización y el automa cognitivo global se está creando en China y de China puede naturalmente difundirse en el mundo mientras la cultura occidental tende a una condición cada vez más caótica el automa y el caos son dos conceptos figuras que se presentan al horizonte de nuestro tiempo y no es solo una cuestión geopolítica y militar es en mi sentido es antes de nada una cuestión cultural una cuestión cognitiva bueno habría que ver si esa dinámica revolucionaria de China tanto política como cultural y evidentemente capitalista logra conjurar esa impotencia de la senectud de la que de la que tú hablas y que y que parece ser que pues sostiene esa suerte de neofascismo neoliberal que se aferra violentamente al poder cuando el mundo moderno se está derrumbando a dónde nos nos podría llevar esa esa aberración de ese poder senil y cómo resistirlo acá se ponen en esta pregunta se ponen dos cuestiones diferentes ambas urgentes de un lado la especificidad cultural y hasta yo creo cognitiva de culturas diferentes de civilizaciones diferentes que se relacionan de maneras diferentes frente a la técnica y particularmente a la inteligencia artificial parece entender que la cultura china está mejor preparada a enfrentar una condición que funciona de manera humillante para la mente occidental porque porque cuál es para decirlo sintéticamente yo diría que el pensamiento occidental se funda sobre un lenguaje que es esencialmente un lenguaje fonico un lenguaje de la habla de la voz la escritura solo es la transcripción con 21 signos de lo que la habla puede formular no olvidamos que la identidad cognitiva se funda esencialmente en el lenguaje la afectividad misma se funda esencialmente en el aprendizaje del lenguaje entonces me parece de poder decir y me doy cuenta del peligro etnocéntrico de lo que estoy diciendo pero me parece de poder decir que la mente china no se siente humillada como la mente occidental frente a la construcción del automa cognitivo frente a la construcción de una identidad que no es nacional no hay verdaderamente claro que hay un nacionalismo chino pero es algo más amplio que la identificación con la nación es la identificación con un idioma que marca el cerebro individual dos veces porque si podemos hablar de cablación del cerebro por el lenguaje esta cablación en la cultura china es doble la cultura el ciudadano chino la escritura siempre ha habido una función fundamental en la historia de la civilización china la escritura es algo totalmente diferente del habla del lenguaje fónico entonces el cerebro chino es marcado dos veces por un proceso de identificación colectiva esa es la primera la primera cuestión que la digo con un poco de dificultad porque es algo que estoy intentando elaborar sin conocer el idioma chino y lo siento mucho muchísimo es la cosa que siento más en este momento estoy leyendo un montón de libros de sinólogos pero no puedo acceder yo mismo segundo la pregunta es y cómo podemos cómo puede un pensamiento revolucionario autónomo manifestarse y producir efectos de liberación si posible de esta situación tengo que confesar que todo lo que yo puedo decir en términos de autonomía del pensamiento y de la actuación se limita hoy a decir que el problema más importante es la reconstrucción de un sentimiento de empatía y de solidaridad social es lo que nos falta más uno porque 40 años de dictadura neoliberal han destrozado la solidaridad social imponiendo la competición la competencia como sola forma de relación entre individuos trabajadores ciudadanos dos la solidaridad hoy está a riesgo de ser destrozada una segunda vez por la potencia distanciante del virus por el miedo de la relación al cuerpo del otro por lo que yo llamaría una sensibilización fóbica al cuerpo del otro esto es el problema principal hoy las revueltas se están multiplicando en el mundo en otoño de 2019 en Colombia como en Chile como en Hong Kong como en Francia como en Barcelona como en muchísimos lugares ha habido revueltas pero era revuelta sin solidaridad sin la comprensión que son una estrategia común puede liberarnos de la maledición capitalista neoliberal las revueltas continúan lo vemos en los Estados Unidos lo vemos en muchos lugares pero lo que falta es solidaridad pero solidaridad sobre todo significa empatía placer de la relación al cuerpo del otro placer de la alteración bueno no sé si estés ya cansado de la jornada hay otra pregunta que no sé si te interese escucharla para responder bueno dice cuando Guatari visitaba Brasil se sorprende con la cultura brasileña a partir de las religiones afro brasileñas que serían una posibilidad concreta de la relación entre el organismo y la naturaleza de la organización otra de los cabos en el libro micropolítica cartografías del deseo inicia tan pronto hoy en mi ciudad bueno creo que esto es una especie como de portuñol creo que si alguien de Brasil pues que escribe aquí que está conectado hoy en mi ciudad Porto Alegre en el día de la conciencia negra 20 de noviembre hoy un hombre negro fue asesinado en el estacionamiento de Carrefour por dos guardias pensar a partir de la América Latina y fuera de la región judio cristiana del pensamiento occidental sería de hecho una acción de la resignificación de los ritornelos caducos e impotentes del pensamiento occidental claramente esta pregunta es mucho una respuesta no puedo que decir que claro lo que ha dicho Guattari a propósito de Brasil y no solo de Brasil porque lo que es interesante es que Guattari ha dicho cosas muy similares cuando ha ido en Japón Japón y Brasil son muy distantes desde todos los puntos de vista pero similmente Guattari iba buscando la multiplicidad que existe al interior y más allá de la unidad de una cultura y de hecho no hay otra posibilidad de construir una cultura de solidaridad y de empatía si no partimos de la multiplicidad que está subyacente a la homogeneidad obligatoria de la cultura nacional o del consumismo capitalista global claro que sí claro que tenemos que partir de la negritud que existe en todas las culturas donde negritud no significa el venir de África significa la alteridad que existe al interior de nuestra misma identidad es el concepto de devenir otro que es absolutamente central en el pensamiento de Guattari y de Deleuze devenir otro significa reconocer procesualmente activamente que la identidad no es nada solo es una fixación que puede devenir peligrosa psíquicamente y políticamente y que para evitar el peligro de esta fixación siempre tenemos que animar multiplicar la potencia de la alteridad que existe en nosotros mismos muchas gracias mil gracias por tu gracias por la pregunta por tus reflexiones que nos que nos dejarán pensando por un buen rato y bueno esperemos que en una próxima ocasión yo espero que la próxima ocasión consista en una invitación a venir en vuestra universidad física real geográfica corporal muchas gracias seguro que sí un abrazo y muchas gracias gracias